El ave canta aunque la rama truene con lo pesado y lo que son sus anamico Los barcos se ven muy bonitos, muy seguros, amarrados en el puerto Mas todo esto es lo que se hicieron, vamos a ver La banda alergando al sur, la banda alaboyada, San Marcos Después viene el grupo que va a iniciar la banda pregona De Combo Maca, Allaway Vamos a ver Alargando, alargando al sur Atención Saludos a la raza de una pincho michoacana Vamos a ver, listo, ahí está la regadita Cuidado, no lo llamo a la chica Vamos a ver que usted tiene la última palabra de esta historia ¡Eso! ¡Exterminador de estrella! ¡Eso! 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 ¡Está! ¡Eso! 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 Quillo, me dice que va grabado Señores, mucha gente que no conoce esta ganadería Y en las palabras de Quillo Me dice, felicitame al ganadero Qué buen todo, se llama El Destructor de Estrellas Vámonos compadre Muchachos, se llama Sol, no siento Sangoloteadito Un saludo Qué guayquita Vámonos A mi chata le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Por eso que ella trabajaba su Su vestidito compadre Su vestidito Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi su A lo que mi chaticadora Te gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi su A lo que mi chaticadora Y allá no sufre y sufre Música